hola amigos soy eros 39 y en este vídeo vamos a ver unas cuantas cosas referentes a ubuntu en principio la instalación de minecraft en ubuntu ahora es más fácil lo cual será de agrado para los múltiples seguidores seguidores de este juego está buscando una manera fácil de instalar y poner en marcha minecraft en ubuntu minecraft instalador hace que la instalación configuración y uso de la caja de arena juego famoso sea pan comido total la herramienta no oficial hecha por cody garber y james cassidy no es tan destacada como otros similares instaladores lanzadores de aplicaciones como el poco el popular mini launcher minecraft por lo que no encontrará apoyo pero lo que le falta en la pelusa que lo compensa con la facilidad de uso sólo tiene que instalar abrir iniciar sesión y ya está yo particularmente he intentado instalarlo se me abre el icono y todo pero el programa no se abre en la 12.10 pero eso no quiere decir que a vosotros os pase lo mismo es decir me sale el icono en el launcher voy a enseñaros lo aquí está minecraft pero no el programa no se me abre incluso hay una unidad with leaks con enlaces a recursos comunes minecraft lo voy a enseñar de cerca efectivamente a mí me sale así el icono y todo pero no me funciona puede que sea de mi equipo pero por probar no se pierde nada yo lo dejo está indicado minecraft instalar unidad queen leaks con enlaces a recursos minecraft instalador obtiene todos los archivos principales de los servidores mohan así que usted no tiene que preocuparse de conseguir algo cutre todo está por encima de a bordo legal y envuelto en la comunidad un ppa ofrece paquetes para ubuntu 12 4 por 13 0 4 quizás será sea eso que sea para 12 0 4 y 13 0 4 y a la 12.10 la hayan dejado olvidada los repositorios son estos sudo add apt repository ppa minecraft instalar pips minecraft instalar sudo apt get update sudo apt get install minecraft instalar ya os digo que a mí se me ha instalado pero no me funciona una vez instalado simplemente ejecute la la aplicación escriba o registre minecraft sus datos y ya está todo listo pues esto en teoría debería funcionar pero a mí no me funciona pasamos a otro asunto descarga de skype para trabajar en ubuntu 13 04 raring ring tail con los drivers controladores propietarios propietarios de nvidia graphics que se ve que skype ha dado algún programa en raring ring tail vamos a ver para descargar skype para trabajar en ubuntu 13 04 raring ring tail con controladores propietarios de nvidia en primer lugar vamos a cambiar el nombre del ejecutable de skype de skype a skype bing y eso se hace mediante este comando sudo mv barra usr barra bing barra skype espacio usr barra bing barra skype guión bing ahora vamos a crear un archivo llamado skype en barra usr barra bing para esto vamos a lanzar un editor de texto como root utilizaré gedit en las instrucciones a continuación gk su gk su gk su gd it barra usr barra bing barra skype he usado gk su dos veces en el comando anterior para gd no abre una pestaña en blanco junto con usr barra bing barra skype y en este archivo pegué el siguiente cuadradillo exclamación barra bing barra sh export ld guión bajo preloat igual barra usr barra lib barra i 386 barra esp guión linus guión gnu barra mesa barra lib gl punto s o punto uno exec skype guión bing a continuación guarde el archivo y por último ejecute el siguiente comando en un terminal sudo chmod 0755 barra usr barra bing barra skype eso es todo ahora skype debería funcionar en ubuntu 1304 raring ring tile si desea cancelar los cambios realizados mediante el uso de las instrucciones de arriba utilice los siguientes comandos sudo rm usr bing skype sudo mv usr bing skype bing usr bing skype nota no he probado esto en un sistema de nvidia exclusivamente pero en mi optimus basado en computadora portátil inicialmente corriendo obtir un skype por lo que he utilizado bumblebee para probar esto no funcionaba pero lo hizo el trabajo después de seguir las instrucciones anteriores vistos en ubuntidicas.com.br que es una página sobre ubuntu brasileña pasamos a otro tema instale amigos app weaver reescrito en qml en ubuntu 304 o 12.10 weaver el cliente de microglobing disponible por defecto en ubuntu ha sido reescrito en qml recientemente y ahora se llama app friends traducido app amigos además weaver service service backend y la unidad de lente weaver ha sido reemplazada por friends service friends service y lens unity amigos y los nuevos paquetes han aterrizado en los repositorios de ubuntu 13.04 rentail con muchas ganas por un tiempo pero no funcionaba correctamente al menos para mí hasta hace un par de días weaver antes se instala por defecto en ubuntu sin embargo la aplicación a nuevos amigos no lo es aunque la lente amigos se instala por defecto dispone por defecto en raring y no estoy seguro de si lo hará pero se puede instalarlo a través del centro de software de ubuntu a continuación encontrarán las instrucciones para la instalación de la aplicación a nuevos amigos en ubuntu 12.10 y 13.04 aquí hay una aplicación de pocos amigos y unidad del objetivo capturas de pantalla voy a ampliarlo para ver la imagen del nuevo weaver basado en qt yo ya le eché un vistazo a la tuba instalada y la novedad es que salen las lentes y está disponible para 12.10 así que yo lo voy a instalar para que veáis si funciona o no como se puede ver en las imágenes anteriores la app amigos nuevos nuevos usos del teléfono ubuntu o ese diseño así que no es exactamente optimizado para el escritorio ya no hay un menú para añadir su twitter facebook cuentas etcétera tienes que ir a configuración del sistema cuentas en línea manualmente al menos por ahora o barra de herramientas y aquí hay un gran timeline de texto en la parte superior de la aplicación que es bastante molesto en el escritorio sin embargo la nueva versión es muy rápida y tiene algunos bonitos efectos desplazamientos suaves etcétera bueno vamos a ver la instalación para running ring tile todo lo que tienes que hacer es pulsar el siguiente botón que era un enlace directo al centro de software que como alternativa también se puede instalar a través de la línea de comando sudo apt-get install friends app para ubuntu 12.10 vamos a instalarlo hay que añadir repositorio sudo add apt-repository ppa dos puntos canonical qt5 edgers qt5 qt5 proper esto es por un lado un repositorio hay que añadir dos el segundo sudo apt-add repository sudo apt-repository sudo apt-repository ppa dos puntos ubuntu guion sdk tiam team barra ppa este es el segundo repositorio que hay que introducir hay que introducir más hay que introducir más hay que introducir más el siguiente yo utilizo mi alias ad-repository sudo apt-repository ppa super guion friends friends barra ppa este es el tercer repositorio a añadir ahora hay que hacer sudo apt-get update yo solo tengo que escribir update por mi alias del que tanto os he hablado ya gracias a la tarea o tengo todo el base rc muy optimizado para el terminal que me dio las ideas de los alias que la verdad que son muy prácticos para comandos que se repiten tan reiterativamente como estos de hecho ahora mismo me da pereza escribir los comandos completos sudo apt-get update simplemente escribiendo update y para descomprimir ni os cuento con un tar tar me evito toda la listra la listra de letras para descomprimir los targfeta xvcf me parece que era y yo simplemente escribiendo un tar lo malo de eso es que se te olviden los comandos pero son muy prácticos la verdad y ahora por último hay que instalar se me ha cerrado la página por cierto pero no hay ningún problema porque está aquí ahora hay que escribir sudo apt-get install friends app unity lens friends vamos a instalar de un tirón wiver la nueva versión de wiver basada en qt y la lente para unity para los contactos de wiver vamos a ver si acaba el update y ahora en vez de sudo apt-get install yo solo tengo que escribir install es un alias también muy práctico es tan fácil como ir a base rc y escribirlo escribir alias install igual a sudo apt-get fast porque encima lo tengo con fast que es más rápido pero bueno eso ya lo vimos en su momento creo que hice un vídeo sobre el tema de trabajar con alias y todo lo que sea comodidad bienvenido sea hay que hacer tiempo porque cada vez tengo más repositorios y los updates cada vez tardan más y tengo que hacer una limpia porque tengo algún repositorio que me falla tengo que revisarlos porque al final del update siempre me da error en uno o dos repositorios que no están activos o no están actualizados o fallan y esos hay que quitarlos de en medio porque nos ralentizan estos procesos bueno ya va avanzando el update y vamos a instalar weaver se me está olvidando poner el cronómetro que se me ocurrió hace un par de vídeos y es muy efectivo para llevar un control sobre el tiempo que es la pega que le veo a este screen caster a este grabador de escritorio o co screen que no se sabe veis como me da error al final de los repositorios pues eso os hay que quitarlo bueno install install friends app espacio unity length friends y un momento que aquí no acaba la línea vamos a ver si es otra o en la continuación sudapater friends ya está voy a darle a enter para que se instale me pedirá permiso si está bien si se está instalando bien los paquetes dice que puede que tenga que reiniciar el equipo o de lo contrario podría no funcionar amigos esto puede ser evitado por matar el proceso de weaver servicio existente en ubuntu 1210 e iniciar el proceso de amigos reiniciar la unidad pero evitar cualquier problema que pueda resultar en weaver no funciona un reinicio del sistema se recomienda pues entonces no lo vamos a probar no vaya a ser que por reiniciar unity se nos fastidie la grabación y nos queda una última cosa por ver para instalar la instalación de weaver es completita bueno aquí en el artículo nos comenta como revertir los cambios y volver a la vieja weaver en 12.10 para quitar los los nuevos la nueva aplicación weaver en qt que hemos instalado pues sería con sudo apt-get install ppa-purge como siempre sudo ppa-purge ppa-super-friends ppa sudo apt-get install weaver unity-lens-weaver instalaría la versión antigua de weaver bueno con esto ya se supone que tenemos la última versión de weaver que os enseñaré en el siguiente vídeo porque hay que reiniciar y os comentaré si funciona bien o no en 12.10 tengo unas ganas ya de que liberen la 13.04 para actualizar todo porque parece que estás ahí que sí pero que no porque se puede instalar la beta pero sin como sabéis si los programas bueno hemos visto minecraft weaver pues ya está pensaba yo que quedaba algo que ver y ya está todo minecraft skype y weaver pues nada más amigos hasta aquí este vídeo ya os comentaré en el próximo que tal weaver un saludo y hasta el próximo vídeo sí 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 Gracias.